Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace eso? Y ahí hay distintos instrumentos. Poder suspender el concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí. ¿Qué sería ultraactividad? Ultraactividad es un concepto que hay dentro de lo que es la ley de convenciones colectivas que te dice que todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración y no hay un nuevo convenio, no se discuta un nuevo convenio... ¿Se mantiene el actual? Se mantiene el actual. Hay muchas veces que también algunas cámaras, si querés, porque tienen colgados ciertos beneficios de financiamiento, etc., no tienen voluntad de cambio o no logran ponerse de acuerdo o por distintas cuestiones. Entonces lo que tenemos que hacer es acelerar y poner. Hay convenios que son muy modernos. Cuando vos mirás y mata... No, está bien, pará, pará, pero déjame entender un poquito más. Es decir, los convenios establecen que si no se renueva y no se negocia, se mantiene el convenio actual. Eso se llama ultraactividad. Y vos decís, hay que hacer un rush, o sea, rápidamente hay que suspender ese concepto. Hay que suspenderlo, si querés, temporalmente. Eso lo hizo España, por ejemplo, en el año 2010. Y con eso renovó todos los convenios colectivos de trabajo. ¿Y eso se hace por decreto, por ley, por negociación? Eso lo haces por ley, podés hacer una modificación por ley y después lo pones en marcha. O sea, uno puede entender que una de tus ideas es, hay que ver si Patricia gane, si Patricia lo pone en marcha, es que en el momento que arranca el programa, por ley o por decreto, se establece que se suspende la ultraactividad y se empiezan a negociar nuevos convenios por actividad. Exactamente. Y vos das un tiempo, mientras das el tiempo de negociación, sigue vigente el que está, y das un tiempo para que se renueven todos los contratos. ¿Y si no se renuevan? ¿Y si no se renuevan? Caen. A ver, la forma, y para eso está el Ministerio de Trabajo, para medir entre las partes, para poder lograr que rápidamente se haga. ¿Y si no se renuevan?